Para lograr un ambiente muy acogedor en los salones de nuestras casas hay varias reglas que seguir. La regla más importante, la combinación de los colores. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ulricha Benedict. Bienvenidos al canal. Gracias de nuevo por viajar conmigo por el mundo del interiorismo de lujo. Y hoy paramos en los salones. Os voy a explicar cómo podemos crear un ambiente muy acogedor en el salón de nuestra casa, por ejemplo, a través de los colores que son muy importantes. Así que os doy la bienvenida a todos. Si tenéis cualquier duda estoy en Instagram y no olvidaros de suscribiros a mi canal para estar al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo. Gracias por estar ahí, entramos ya y nos relajamos un rato en salones de lujo. Mis primeros proyectos de interiorismo, como sabéis, he realizado en Florida. Y el hilo conductor en todas las casas de lujo son los colores blanco y azul celeste. Una combinación muy relajante. El blanco siempre es un buen hilo conductor. Lo hemos visto, por ejemplo, en las cocinas y en los baños también blanco. Es perfecto para ampliar el espacio visualmente y para transmitirnos una sensación de estar en un espacio muy relajante. Y si lo combinamos encima con el color azul celeste, una inspiración marina, nada mejor. Nuestro salón se convierte en un lugar espectacular, con un aire perfecto para descansar y para relajarnos. Es una combinación ideal para, por ejemplo, los sofás, los accesorios, las cortinas blanco y azul son colores que nos ayudan a bajar un poco ese ritmo tan frenético que tenemos todos los días en nuestras vidas. Así que espero que os guste esta combinación en los primeros salones. Pero también existe la posibilidad de subir un poco el tono de los colores, crear un ambiente mucho más vibrante. Lo hemos visto en los comedores con obras de arte, por ejemplo, elevando un poco el tono de los colores y combinándolos, por ejemplo, rojo, verde, azul, marrino. Y de esta forma creamos un ambiente muy diferente, mucho más juvenil y más fresco y no tan serio como hemos visto antes con el azul celeste y blanco. ¿Qué os parece esta combinación? Es perfecto para apartamentos urbanos, por ejemplo. Pero también hay otra gama de colores perfecto para crear un ambiente muy relajante, como por ejemplo, los colores pastel perfectos para decorar el salón de una forma muy relajante, elegante, atemporal, combinando por ejemplo el blanco roto, azul celeste, rosa, palo, crema, verde manzana. Es una combinación muy juvenil que nunca va a pasar de moda. ¿Qué os parece este estilo? Hace unos años cuando trabajé, en Londres de repente se puse muy de moda decorar las casas en tonos crema, muy relajante como para crear un ambiente casi zen, sin nada de color. Aparte del color crema, subido y bajado un poquito, es decir, combinando los tonos crema entre sí, muy elegante, muy atemporal. Lo hemos visto en las casas, que son pura tendencia, tonos crema, inspiración playera. Espero que os guste esta combinación para los salones de lujo para crear un ambiente como muy discreto a la vez, muy elegante. Elegante 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 que os ha parecido esta combinación de colores desde el crema hasta pasado por colores muy subidos y también hemos visto la combinación de tonos pastel en los salones actuales de lujo espero que os habéis podido inspirar un poco y si os ha gustado el vídeo no olvidas suscribiros al canal y si hay dudas o os falta inspiración también estoy en instagram así que esto las gracias por haberme acompañado en este viaje por el mundo del interiorismo de nuevo y espero y deseo volver a veros porque nos quieran muchos lugares para convertirlos en un lugar mucho más bello compartiendo ruinas en hogares de lujo y vosotros mis testigos gracias por estar ahí